Buenas tardes, este es nuestro canal Carnes Argentinas y mi nombre es Mario Eduardo Ponce de León. En este canal siempre hablamos de carnicería, pero hoy vamos a hablar de algo que me preguntan siempre y les voy a hablar de alguien que admiro mucho, de dos personas que admiro mucho. Bien, los carniceros cuando, las personas que quieren emprender, muchas veces me dicen Mario, me dicen que la carnicería no está dando mucha ganancia y otros dicen que es un muy buen negocio porque es comida y la comida siempre se va a vender. Que un mercado sea seguro para muchas otras personas no quiere decir que lo sea para vos. Y que un mercado sea duro para otras personas no quiere decir que sea imposible para vos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno vive sus experiencias, sus dificultades y sus logros, cada uno. Y que cada persona que logre éxitos en algún ámbito, seguirá una serie de hábitos, una serie de patrones para llegar casi siempre al éxito o para fracasar. Los patrones siempre son los mismos. Los que cambian son las personas, si lo aplican o no lo aplican. Muchos me dicen, Mario, es buen negocio la carnicería. Depende de vos. Hace poco, una persona súper famosa a nivel mundial, una persona que admiro muchísimo yo, se llama Lionel Messi, ganó junto con toda la selección argentina la Copa América después de muchísimos años. Desde el 93 que Argentina no ganaba esa Copa, que ha ganado en muchas otras oportunidades. Sin embargo, Lionel Messi, que es un tipo que desde los 13 años vivió en España y jugó para el Barcelona, fue tentado por los españoles para jugar en la selección nacional y de su país, de España, pero él dijo que no, porque quería jugar para el país que lo vio nacer, para el país de su papá, para el país de su mamá. Es un tipo que tenía el corazón puesto en aquellos que lo ayudaron a dar los primeros pasos que lo vieron nacer. Si él hubiera jugado para España, nadie lo hubiera culpado, porque España prácticamente le dio todo. Y Argentina solamente le dio los primeros años de su vida. Sin embargo, el tipo sigue escuchando música argentina, sigue hablando, en la mayoría del tiempo sigue hablando castellano y no catalán. Y hoy sus hijos y su esposa harán de que él, que valora más que todo a la familia, se quede a vivir en España. Porque yo creo, aunque soy argentino, que Lionel Messi también es catalán, también es español. Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Él estando para Argentina no tuvo la posibilidad de seguir con un tratamiento médico para poder seguir creciendo como era lo que necesitaba. Entonces se fue a vivir a España junto con su familia, lo llevó sus padres. Tuvo un entorno maravilloso, una familia que lo apoyó y que lo llevó a buen puerto. Pero el tipo no se rindió nunca. Siendo un niño de 11, 12 años, él solo se colocaba inyecciones en las piernas, un día en una pierna y otro día en otro, para que lo ayudaran a crecer, para que lo ayudaran a estirarse un poquito más y poder hacer lo que más amaba en el mundo, que él era lo que es el fútbol para él. Ya que el tipo siempre jugó al fútbol, no lo tomó como una obligación, sino como una pasión. Eso también es algo que si vos vas a trabajar de carnicero o de lo que trabajes, tenés que seguir. Tenés que seguir tu pasión. Tenés que seguir aquello que amás. Y si no lo sabés, tenés que encontrar qué es lo que amás. Para que nunca jamás tengas que verte obligado a hacer algo, sino que disfrutes de aquello que realmente amás. ¿Por qué les hablo de Messi? Ya se los voy a terminar explicando. No piensen que estoy divagando. El tipo, desde jovencito, tuvo compromiso en lo que quería. No todos somos iguales, pero cuando llega nuestro momento, empezamos a trabajar de aquello que amamos. El tipo siguió luchando y llevó a la Argentina a una serie de victorias que nunca en su vida se vio. Nunca un mismo jugador estuvo en cinco finales de la Copa América. Nunca, 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 nunca. Nunca una selección estuvo en tan alto nivel que llegó a cuatro o cinco finales en todos los campeonatos perdiendo cuatro de ellos. Cuatro de ellos, ganando una sola, esta última. Y ahora la gente descubre, los argentinos descubrimos que Lionel Messi es un campeón. Mucho de la camada de él siguió jugando a pesar de seguir perdiendo la final. Pero llegaban hasta cada final los tipos. No perdían en la primera vuelta, salvo en el último mundial. Por ejemplo, perdimos la final del Campeonato del Mundo frente a Alemania por un solo gol cuando Alemania le había hecho siete a Brasil. A un Brasil que siempre es difícil. Nunca valoramos a Messi pero el tipo no le importó lo que dijeron los demás. Siempre siguió adelante. Y si le importó, lloró lo que tenía que llorar y siguió adelante. Hoy, lo que más valora a él es la familia pero siempre lo hizo con aquello que amaba sin dejar de hacerlo, luchando por hacer eso. Por eso es mi ídolo más... No es mi ídolo, perdón, pero es mi ídolo deportivo porque el tipo no se rinde nunca. Ustedes... La otra vez había un video de un hombre que decía Messi es un perro porque yo tenía un perro que le mostraba una esponjita así una esponjita amarilla y él se olvidaba de todo. Era un pavote total pero una vez que le mostraba la esponjita se olvidaba de todo. Tenía un reflejo gárbaro y se corría para un lado o para el otro. Y el tipo contaba que estuvo viendo un video que yo después lo vi que era toda la falta que le hacían a Messi y Messi no se tiraba nunca seguía con los ojos puestos en la pelota a donde fuera iba cayendo, levantándose siempre seguía porque a veces cuando le hacían una falta dejaban de pegarle los otros jugadores y él seguía corriendo y hacía el gol porque el objetivo de él era jugar al fútbol y ganar no fingir que había una falta para que le den la oportunidad de patear en ese segundo de distracción en ese segundo de culpa del jugador que le había pegado él podía hacer un gol. Si vos me preguntás amigo carnicero si la carnicería es un buen negocio te digo que si vos le pones la pasión que le puso Messi a cualquier negocio a cualquier emprendimiento de tu vida lo vas a conseguir porque me decís no siempre fue rico ni siempre fue fuerte ni siempre fue el mejor del mundo sino que antes era el más petiso el más débil de todos sin embargo él tenía una pasión y una locura no rendirse nunca si vos me preguntás si es un negocio la carnicería yo te digo que si es un negocio si es un negocio vivir si es un negocio el matrimonio si es un negocio tu familia si vos no te rendís nunca no importa lo que pase hay otra persona que tiene la misma edad de Lionel Messi y que no es ni tan famoso ni nada pero yo lo amo más aún que Lionel Messi debo decir y ese se llama Omar Fabio Omar Fabio no tiene un chalé lujoso ni nada por el estilo él va a trabajar desde José C. Paz hasta Capital Federal todos los días se levanta a las 5 de la mañana vuelve a las 6, 7 de la tarde viaja a 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta de lunes a viernes y tiene en su casa que primeramente era una prefabricada empezó a agrandar el terrenito empezó a cuidarlo lo acercó arregló toda su casa y pasó de ser una simple prefabricada una casita con dos dormitorios con un comedor cocina comedor grande luego empezó a ser un localcito camina unas 25 cuadras al lado de su bici de ida y 25 cuadras de vuelta los fines de semana para ir a hola niña ¿cómo le va? para ir a comprar para ir a comprar esencias o concentrados para para vender lavandina detergente y día a día cuando hablas con él él te muestra los avances que tiene en su familia en su casa las cosas que hacen los chicos si estudian si crecen si hablan si juegan ese chico que ama con todo su corazón a su familia que que su sueño y su pasión como la del Messi es el fútbol y de su familia él también es progresar día a día en su casita hola hijo hola 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 ese chico que lucha día a día que no se cansa que no se rinde que no pierde de vista la pelota él se llama Omar Fabio y es mi hijo hay personas que no que no tienen sentimientos egoístas sino que juegan por todas las personas que aman ya sea por su país por su familia por sus amigos por su entorno inmediato como Lionel Messi como Omar hay un montón de personas que luchan día a día y no se rinden si vos me decís si el negocio de la carnicería es negocio te digo que sí si no bajás la cabeza si no perdés tu objetivo si no dejás de luchar si no te rendís si es negocio pero no te estoy invitando a que pongas una carnicería te estoy invitando a que tomes así todo lo que hagas en tu vida todo lo que emprendas en tu vida que lo hagas de la misma forma que no te rindas que luches que pongas pasión que pongas fe que seas como Messi que seas como Omar que cada día de tu vida sea un éxito una bendición un día para luchar y para disfrutar entonces si vos me preguntás si es un buen negocio la carnicería te digo que es un buen negocio la carnicería como cualquier otro negocio que emprendas que es un buen negocio aún ser argentino colombiano venezolano cubano donde hayas nacido si no te rendís si no te dejas caer no importa que seas el más petiso no importa que seas el más pobre o el más humilde si no te rendís siempre es buen negocio hayas perdido cuatro o cinco finales siempre vas a salir campeón si no te rendís hayas tenido no hayas tenido el mejor ejemplo de padre pero si vos querés ser el mejor padre de todo lo vas a hacer si no te rendís Dios te bendiga mucho es el deseo de mi corazón y espero que los que quieran también se suscriban al canal y que envíen sus comentarios y sus videos para saber cómo trabajan cómo crecen qué es lo que hacen porque este es un canal no sólo de carniceros para carniceros sino de de latinos para latinos que cada día quieren ganar su copa américa o o hacer que se su casita o ser mejor padre y mejor esposo y mejor hijo Dios los bendiga a muchos el deseo de mi corazón de mi corazón y mejor de mi corazón de mi corazón